En otras noticias, Fendi Petróleos prevé que habrá aumentos en los precios de los combustibles para el próximo mes, por encima de los 300 pesos. Por ahora, los precios permanecen congelados. Para Fendi Petróleos, el congelamiento durante dos meses en los precios del combustible tiene su explicación en la coyuntura del cambio de gobierno. Eso significa que el gobierno ha tomado la decisión de congelar los precios, yo creo, dejándole al nuevo gobierno la decisión del aumento de los precios. Sin embargo, este congelamiento genera un desequilibrio en los precios alrededor de 300 pesos, que a juicio de Fendi Petróleos será reajustado en septiembre. Y creemos que va a haber un aumento significativo sobre los 200 pesos, yo creo que si no se explica en agosto, porque se puede manejar en agosto a mediados del mes o a inicio del mes de septiembre que haya un cambio en el precio. Fendi Petróleos considera que al finalizar el año, los precios deberán estar alrededor de 9.500 pesos por galón. Se tiene la percepción de que te va a aumentar más o menos entre 400 y 450 pesos hasta diciembre. Actualmente en Santander se venden más de 18 millones de galones de combustible al mes.